Teniente, nuevamente le agradecemos su visita, aquí tiene su casa, se lo reiteramos y esperamos que la próxima plática que tengamos, pues como esto, cosas tan interesantes que deben de conocer nuestros visitantes, de qué se está haciendo Ciudad Pública. Gracias por su visita y lo esperamos la próxima vez, Teniente. Pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y nuevamente le reitero a todos los señores deliciencias, a todas las damas, caballeros, a toda la gente, a toda la población en general, que las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública, que son de ustedes, que ahí se van a quedar, que yo nada más traigo las llaves prestadas, que algún día las tendré que entregar, que están abiertas, que ahí con mucho gusto, si alguien llega y por alguna situación no esto, pues que me anuncie, que lo busquen, que alguien me esté esperando y de donde me encuentre, lo más seguro es que esté en plaza. Un problema, debe decir, en medio nos vemos, para entender nos vemos, y con mucho gusto estamos para atender a la población. Esto es muy importante, que sepan que estamos para atenderles, que contamos con gente profesional, psicólogos, tenemos nuestro jurídico, tengo gente muy comprometida con delicias que podemos darle la mano y ayudarles como lo merecen, porque para ellos trabajamos, pero lo más, lo que quiero que quede bien claro, el Complejo tiene su posibilidad para todas las ciencias, porque ese Complejo es de ellos, y porque es la instrucción precisa de su presidente municipal, que ese Complejo sea de todos y que estamos para trabajar y para servir, porque para eso nos pagan. Que Dios les diga delicias. Gracias. Gracias.